Y hola que tal gente, yo soy compañeros Miguel Efra, en esta ocasión vamos a seguir dando DOOM, vamos a darle esta mejora de pues el explosivo, dámela. Entonces aquí lo que me dicen es que ya podemos cambiar este tipo de modificaciones del arma, es cuando mantenemos el click derecho y ya aventamos una bala explosiva. Si queremos cambiarla es con R y ya aventamos el de lo que es la ráfaga de 3, así que vamos a seguirle dando con este que la verdad me estoy divirtiendo bastante. ¡Ah no! Toma, p***. Ok, entonces mira. No sé, ya llegamos aquí a este cuarto donde lo teníamos, por lo tanto... Dame. No. ¡Lol! ¿Qué me van a dar? Fusil de alto pesado. Mantén pulsa de Q para activar el selector de armas. Q dijimos. ¡Ah! Y ya podemos ahí cambiarlo. Con la ruedita también las puedo cambiar. ¡Ah! Interesante. Ok, dame el rifle de asalto. Eh, por acá vinimos, entonces... Aquí, vengase. ¿Cuál es eso restringido? Mal. Entonces, ¿pa' dónde, hijo? ¿Pa' dónde? Es aquí. Esta es curación, ¿no? Pero estoy curado al 100%. Hmm, ¿dónde me meto? Ah, aquí está. ¡Ah! ¡A ver, eres cruz a papel! ¡Oh! Ya quiero desmadregar demonios. Vamos, 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 vamos. No nos vamos a concentrar al 100% en los secretos. Los que podamos, adelante. Y pues a darle, señores. ¡Oh! ¡Oh! No, estás idiota. ¡Ay, Dios! Perdón, perdón. Es apenas este... Me estoy concentrando otra vez. Volviendo otra vez al calentamiento, pues. No puede ser. Ahora sí, vente. ¿Cuál es una granada? Pela, pelas. ¿Quién me tira? ¿Quién me tira? ¿Quién me tira? ¿Dónde? Eso te pasa por tratar de enfrentarte a mí. Y ya estoy bajo de vida, autrones. Bueno, deja hoy por Vidorria. Ah, no. Ya tengo el 61%. Olviden lo que dije. Ah, tengo mi sierra. Sí, cierto. ¿Quién se pone contra mí? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere un poco de demonio? Filtreado. Fileteado. ¿Dónde, puta? ¡Oh, jo, jo! ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí hay otro. Ah, ya me quitaron lo del... Lo del frenetismo. O no sé cómo se llama. ¿Dónde? Esto está bien chingón. Porque tienes diferentes armas. Y puedes... Oh, joderte las cosas como tú quieras. Quiero vida. Listo. ¿Neta? Ok, déjame reparo. Escopetine. Escopeta. ¡Ah, no! ¡Ah, demonios! Yo me jodí. Eso... No. Bienvenido a la instalación. Qué cosa más ridícula, Dios. Ah, que habían desaparecido. Meta, espera. ¡Ay, te mamas, eh! ¡Te mamas! Ah, ya tengo mi... Ya tengo mi motosierra. ¡Demonios! ¡No! Me van a matar, me van a matar, me van a matar. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué la escopeta no sale? A ver. Ahora entiendo. No tengo munición. No mames. Estoy huyendo como Bill. Bitch. ¡No puede ser! ¿Qué estás haciendo, Efra? Este episodio se cancela. Pero te quería sentir al verga, ¿no? Ay, sí, ponle el difícil. ¿Neta? Ok, vámonos poco a poco. Tampoco me voy a meter así a diestra y siniestra. Vamos a ir a esperar. Hay que esperarlos también, que vengan los perras. Vamos a ir poco a poco, porque no quiero que me maten otra vez. ¡Ay, güey! ¡Demonios! Aquí estamos jugando. ¡Demonios! ¡No seas mamón! ¡Oh, sí! ¡Neta! ¡Ah! ¡Dame vida! ¡Ah! ¡Pues tengo este culero! ¿Por qué no vas por él? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡No, hijo! ¡No! ¡Fin de la historia! ¡Ya! ¿Quién más quiere? ¡Vámonos a por ti! ¡Ah! ¿Ya, no? ¿Se acabó? Pues parece que sí, señores. Ya terminamos con el tasajeo o todavía no. ¡Ah! Pues parece que sí, muchachos. Nada más se... ¡Ah! ¡No! Faltaba este culo. Bien. Fin de la historia. Entonces ahorita hay que ver... ¡Perdón! ¿Qué podemos conseguir aquí? ¿Qué hay algún secretillo? ¿Una cosita así por el estilo? Mira, allá hay algo. Pero ¿cómo podemos llegar allá? Creo que no podemos llegar, ¿o sí? Creo que todavía no. A ver. ¡Pinche mapa! Nomás no me adapto a este. No, yo siento que todavía no. Entonces no nos podemos meter por aquí. Mejor vámonos ya directamente a donde nos dicen que tengamos que ir. Al menos eso es lo que ahorita veo. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Entonces vamos a meternos por aquí. Vámonos. ¡Pinche juego! Me está gustando, ¿eh? Y la verdad es que yo cuando lo vi dije... Iba a descargar la beta. De hecho la descargué. Pero nunca la abrí. La beta abierta que hicieron. Y luego como vi que todos los fans de... De Doom se enojaron por la beta. Dijeron... No, pinche beta está bien. ¡Vera que ya no es el Doom! Que ya es una combinación de Halo con no sé qué. Todos así bien cabreados. Dije, bueno, entonces de seguro es como que medio basura. Ah, que me vas a dar, muchacho. ¡Ah, no mames! Y entonces aunado a que nunca me atrajo, dije... Nah, pues de seguro ni para qué comprarlo. Pero me está llevando una grata sorpresa. Acceso al escáner de las instalaciones. Ven al terminal de Vega y te daré lo que necesitas. Ok. Ya alcanzamos un punto de control. ¿Y por dónde nos metemos? ¿Qué? ¿A dónde tenemos que ir? Desafío. ¿Uno mata a dos poseídos en un disparo de escopeta? Ya. Ok. Objetivo. No. Ah, mira. Hay un punto de secretos y nomás no he encontrado ninguno. ¿Por dónde ahora nos tenemos que ir? Supongo que... ¿Por dónde vinimos? Nada más no vaya a estarla regando yo. Jejeje. ¿Cuál es esta? La de... Rafa de tres. Creo que sí. Ok. Aquí vienen. ¿Dónde están, muchachotes? Espérate, espérate. Aquí vi algo acá. No, aquí no hay nada. Ah, ahí están. ¿A dónde vas? Llego para donde, oiga. Me cambio a cada rato la modificación del arma. Pensando que voy a recargar. A ver, entonces... Ah, cabrón. Entonces, ¿ahora por dónde? No, ¿dónde están? Alguien que me diga de dónde tengo que ir. Tenemos dos puntos de mejora que no me he dado. Voy a la terminal de Vega. ¿Y dónde está esa pinche terminal? Ah, el objetivo está pintado con esa cosa. Entonces, ¿dónde está? Perdonen, chavos. Perdonen, es que estoy... Algo confuso. No, yo de repente nada más quiero desmadregar cosas. Ah, ¿este eres tú? No. Cabrón. ¿Y dónde está el objetivo, tú? No sé, ya me perdí. Ya no sé para... Para dónde ir. No sé tú, pero yo ya no sé a dónde ir. No sé tú, pero yo ya no sé a dónde ir. Pero, ¿dónde está el objetivo, tú? Era por aquí, era por aquí, era por aquí. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde era, coño? Cabrón. Estoy confundido Acceso concedido Ah, ¿ves? ¿Y luego qué? ¿Ves? A ver, a ver Aquí me ponen también Una llegada, un objetivo Ah, ya Ah Ven, ¿por qué nadie me dice? A ver Es por aquí ¿Pero cómo chingados llego por allá? Llévate un verbo y ven Oh, 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 oh Hola Oh, muy bien, muy bien Oh, excelentino, bambini No ¿Qué no te pasas? ¿Qué no te pasas? No nos hemos metido por aquí, ¿no? No Bueno, ya salieron demonios, entonces vamos bien Se viene una Una ganadita ¿Me están jodiendo? Vamos Perfecto Ahora de usar motosierra, muchachos Este es un minion cualquiera Bueno, un demonio cualquiera De clase bajas Por así decirlo Listo Listo Cállate, cagón ¿Ya llegamos a la terminal? No, todavía no Pero ya estamos avanzando ¿Qué era lo importante? Escucha desmadgar gente allí Uy, güey Déjame concentro Hijo de tu No seas cobarde ¿Por qué me llegas por la espalda? Güey Ok Aquí me quitan vida Uf, como si no hubiera mañana Vámonos Es momento de huir Despavorido No hay vida por aquí No sean mamones Oh, sí ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Salud escasa ¿Qué me dieron tú? Chinga Tu madre Tenía que pasar Si estás viendo ¿Por qué no me busqué algo de salud? Eh, ¿qué importa? Tiene el frame Tranquilo Ahora sí Deja Deja los desmadres La sierra Me la voy a dejar Para los chiles Bueno, estos me los voy a echar Con la chiquita Sin albur Muchachos Sin albur Ahora sí Vengas Vengas A mi pinche motosierra Chingona Ea Sí, papel Tú sí me entiendes A ver ¿Dónde estás? Primero tú Después tú Y ahora sí Que te vengan Así Escopetini Cae ese cabrón Y listo Escopeta Ya la tenemos Ya he hecho No tenemos Motosierra No lo tenemos Ok Debe de haber Una forma más sencilla De hacer esto Pero pues a la mierda Ahí te va Una pinche ganada ¿Meta? Ese culero Ay, es que te refleja El pinche No puede ser Pero yo todavía Dándole su pinche escudo Ay, he fría Ok Vamos a hacerle otra vez Ya saben Pero pues Querías hacerte el duro ¿No? No, sí Yo puedo con esto Y más Ok Con esto me voy Guardando unas cuantas Cosas acaperronas Ya se ve esto Ahora sí ¿Qué había aquí? Ah Este, munición No mames, puto Seas mierder Ese güey ¿De dónde salió? Ah Se generan No mames Dijimos Motosierrita Para los putos No 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 Me están jodiendo Me están jodiendo Quiero salud Quiero salud Quiero salud Ok No sé qué es esto Pero Se ve aquí a perrón Ah Chip De mejora Muy bien Ahora sí Vergas Ok Munición Tengo Sí Tengo esto Uy Güey Me la estoy sudando Así de No mames ¿Qué tiene? Ey Perro Los de los escudos Me los voy a dejar Para Acabar ¿Dónde está este güey? Para los de los escudos Me voy a dejar La sierra La motosierra Mejor Que por aquí Ya pasé Uf 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 No vayas a mamar Efra No vayas a mamar No Neta Bienvenido a la vida Neta Ok Bueno ya Mínimo Recupere ¿Qué hay aquí? ¿Nadie? Nada Ok ¿No me das nada tú? No Ok Acá perrón ¡Oh! ¡Un monito! Vamos Está bien Porque cada vez Que te los encuentres Te sale una rola Así bien metalera Ok Acceso restringido Por aquí Pinche juego Ah ok Ahorita ya nos vamos A dar los puntos De mejora Ah Tú échame el hijo Esto se parece Al ojo Que todo lo ve De De Sauron Amueta de forma Permanente la capacidad Máxima de tu salud ¡Oh! Ya tenemos más salud Desvío de Sobrecarga de energía Nos dan Salud Armadura Y munición Por lo tanto Ahorita nos dirán ¿Qué más quiero? Si armadura O bueno Dame más salud No sé por qué Lo que acabas De introducir En tu sistema Es energía A alguien pura Parece sentarte bien Voy a desbloquear El resto De las células De alguien De las instalaciones Eres un puto robot We Dale lo que quiere Han fallecido 61.337 Miembros De la OAC De 81 Ajá Lázaro Que conveniente Transformó al 64% De los empleados De la OAC En las criaturas Que diambulan Por las instalaciones El resto Murieron a manos De los demonios Que Olivia Pierce Liberó de sus Ah mira Ahí están los datos Estadísticos Órale Informes de posesión Debería disculparte Por lo que ha sucedido Aquí Oye Piers Oye Eso está Bien chingón Puede que no estés De acuerdo Con nuestra investigación Bienches detallitos Te dan la Explotamos el infierno Y sus recursos Tan riata Ah estamos explotando Los infiernos No mames Mira me gusta Mira como se prende Se apaga Se prende Se apaga Se prende Se apaga Se prende Se apaga Jejeje Han invadido Las instalaciones Adyacentes Si no reactivamos Las turbinas De ventilación No sobreviviremos A la fusión Del núcleo Tú échamelos Ok Descubre la causa Vamos a darnos Nuestros puntos de mejora Muchachos Que ya Como que ya Mamá Ya tenemos mucho tiempo Pero no Resistencia ambiental Escaneo de zona Sistema de equipo Efectividad de potenciadores Pico de energía No sabes que Vamos a Resistencia ambiental Protección contra riesgo Reduce el daño sufrido Por los Biodones explosivos Y el entorno Si Dame este Perfecto Ya tenemos Esta mejora Y acá tenemos Mejoras de nuestras armas Que dice que A ver Esta me la compre Pero la verdad Como que Está medio Mamila Este lo tenemos bloqueado Por lo tanto No podemos comprar nada A ver No podemos comprar nada Todavía Y de nuestras copetini Tenemos Reducción veloz Disparo Rápido Aumento de la cadencia Reduce el tiempo de carga Ah ok Son mejoras Dependiendo de La mejora de R O sea Ya ves que Rafa 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 cargada Y disparo explosivo Por lo tanto Quiero que Sea Este Que reduzca Más el Tiempo Y luego Me cuesta Tres No seas mamila Y dame El tamaño De la explosión Eso Ya Eso No se si es realmente Lo mejor No 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 Tengo idea Pero por lo pronto Vamos a dejarlo así Así que A desmadrar gente Muchachos Bueno De hecho Son demonios Ah Ok Aquí ya se acabó La misión Secretos De tantos secretos No nos pude descubrir Uno No mames Ay Me habla Ok De plano No me di cuenta Ah Entonces supongo Que podemos Este Regresar Para Este Completar estos desafíos Encontrar todos los secretos Para aumentar Más nuestro Nuestra cosa No Ok Guardar y salir Ah cabrón Pero por qué No No quería salirme Bueno pues chavos Vamos a dejarlo aquí Ya pasó media hora De todos modos Me he estado divirtiendo Les digo Van a ser entre media A 30 minutos Lo voy a dejar así Aquí nada más Por error mío Me está gustando El pinche Doom Y pues nos vemos En el siguiente capítulo Este fue el capítulo Número 2 de Doom Hasta luego